Ya está aquí la versión 14.15 y aunque es bastante pequeña, trae algunos cambios interesantes. La mayoría de las modificaciones van al carril central. En contenido nuevo, continuamos con la temática de Escuadrón Animalia. Tendremos una invitada especial y las últimas novedades de los eSports. ¿Están listos invocadores? Yo soy Milky y esto es Actualizando. En el cambio superior, solo tenemos un ajuste para Irelia. Ella tiene mucho robo de vida y aguante para mantenerse en línea por mucho tiempo. En esta versión, le aumentamos la vida base, pero le disminuimos la regeneración de vida. Así, tendrá más poder para iniciar y terminar peleas, pero no podrá recuperarse también si sale mal parada. Elige tus peleas con cuidado. La jungla tampoco estuvo muy movida en esta versión, con solo un pequeño ajuste para Skarner y un nerf para Shyvana. Algunos expertos de League of Legends crearon una build especial para Shyvana que ha hecho que esta campeona se catapulte en solo Q. Juncho Jin y Tormento de Leandry en el juego tardío, nadie puede hacerle frente. Nos encanta la diversidad de builds, pero Shyvana está demasiado fuerte. Por eso, se aumenta el daño base de su E, pero se reduce su escalado con poder de habilidad. Así, las Shyvana's tanques y AD no sentirán tanto el golpe, pero las AP sí. Skarner sigue un poco débil en la jungla comparado con su rol en top. Para ayudarlo a limpiar más rápido y ser más eficiente, ahora gana más vida por nivel y su Q cuesta menos maná. Además, su E ya no agarra a rivales que estén detrás de él, así que tendrá que posicionarse mejor para iniciar sus peleas. En mid, la cosa sí que estuvo movida. Hay ajustes para Kali, Cassiopeia, Zayla, Zed y Yone, una debilitación para Aurelion y por último, mejoras para Talon y Yasuo. A Kali depende demasiado de su ulti, lo que la deja vulnerable en fase de líneas. Ahora su W tiene menos enfriamiento y su ulti hace más daño, pero esta tiene más enfriamiento. Así, tendrá mejores oportunidades con la W y no tendrá que preocuparse tanto por no tener su ulti disponible. Cassio es conocida por ser débil en línea hasta que escala con sus ítems. En esta versión tiene más maná base, pero gana menos por nivel. Sus habilidades cuestan menos maná y su Q y E escalan con menor poder de habilidad. Así tendrá una mejor fase de líneas, pero no escalará tan bien a juego tardío. Los cambios a Zayla buscan enfocarlo más en ser un peleador que un asesino. Ahora tiene más armadura base. Su Q tiene menos enfriamiento, pero hace menos daño. Y la curación de su W escala con menor poder de habilidad, pero también con su vida. Además, su E escala con menor poder de habilidad. Yone es uno de los mids más débiles en early, pero en late la cosa cambia radicalmente. Para balancearlo, su Q hace más daño, pero su ulti tiene mayor enfriamiento. Yasuo pasa por algo similar a Yone, pero ni siquiera escala bien a late. Para mejorar su fase de líneas, ahora tiene más armadura base y su E hace más daño. Así podrá ganar más enfrentamientos en línea. El señor Sol sigue muy fuerte. Sus habilidades derriten a los rivales en un segundo. Para balancearlo, su Q y E ahora cuestan más maná y su W tiene menos rango. Así, deberá elegir mejor sus peleas para no quedarse sin herramientas. En el carril inferior hay un solo ajuste para Varus. Varus recibe algunos cambios para potenciar su estilo de tirador de daño por segundo. En esta versión, recibe más daño de ataque base y su pasiva le da mayor velocidad de ataque al matar súbditos y campeones rivales. Su W hace menos daño por cada golpe. Los tiradores en general reciben un nerf en esta versión. Son el rol que más daño ejercen las partidas teniendo demasiada influencia. Para balancearlos, se redujo el poder de varios de sus ítems, como Mata Krakens y Static. Además, sobre la marcha cura menos. Así, el máximo poder de los tiradores llegará más tarde en la partida. En los soportes también hay solo un cambio y es para Leona. Leona es conocida por lo tanque que es y su potencial para iniciar peleas, pero ahora está haciendo mucho daño. Para balancearla, se reduce el daño de su pasiva y su W. Así, seguirá siendo una gran iniciadora, pero no hará tanto daño. Algunos compran las botas mejoradas antes de su primer objeto legendario, pero no todos los campeones necesitan mucha velocidad de movimiento. Si estás jugando un tanque, preferirías durabilidad en lugar de velocidad. Así que, en esta versión, todas las botas recibieron un nerf. Ahora cuestan más oro y ofrecen menos estadísticas. Por ejemplo, las botas mercuriales ahora cuestan 100 de oro más y ofrecen menos resistencia mágica. Con estos cambios, la elección de tus compras será más estratégica. La idea es que las botas ya no sean una compra automática. Tendrás que considerar si realmente necesitas esa velocidad extra o si es mejor invertir en objetos que te den más aguante en las peleas. Recuerden que si quieren tener todos los detalles de estos cambios, deben visitar la página oficial de League of Legends donde se publican las notas de versión completas. Y cuéntenme, ¿cómo van esas misiones en el modo de la Horda? ¿Ya desbloquearon los modos difíciles? Pues para continuar con el universo de Animalia, la versión 14.15 nos trae más aspectos. Empezando con Yasuo, que trae su espíritu de lobo, pero ahora con un toque intergaláctico. Un traje de batalla con camisa y corbata, pero con orejitas lobunas y unas increíbles garras, llega preparado para destruir la invasión primordiana y a más de un midlaner en la grieta. Si eres un lobo solitario, esta es la skin para ti, porque te encantarán los detalles en su escudo y las marcas en sus enemigos. Prepárense para una fusión sin igual de ternura y ferocidad, porque Ilaoi llega imponente y adorable en su nuevo aspecto de Osa Guerrera. Este nuevo aspecto es una combinación entre la fuerza bruta de la naturaleza y la tecnología avanzada. Su arma ahora muestra el rostro de su animal icónico, al igual que los efectos de sus animaciones. Sin duda, es el equilibrio perfecto entre ser una guerrera feroz con un toque súper tierno. Por supuesto, el escuadrón Animalia no estaría completo sin una leona, desplegando todo el poder felino que lleva su nombre. Con el león de escudo, su roja melena con orejas y su poderosa espada, se asegurará de detener por completo la invasión primordiana. Además, este aspecto viene con su versión prestigiosa, donde no solo conserva las icónicas referencias al león, sino que además las porta con mucho estilo como toda una estrella intergaláctica. Por último, no podían faltar los aterradores primordianos y sus jefes invasores, los cuales debemos enfrentar en los mapas de la Horda. Briar y Atrox llegan como aterradores alienígenas invasores, con una escala de colores púrpura y rosa que les da un toque de otro mundo. Sus armas y armaduras parecen estar integradas con tecnología alienígena, que se ve orgánica y letal. Cada uno de sus ataques deja un rastro luminoso, como una estela cósmica que amenaza con consumir a sus enemigos. Estos aspectos no solo destacan por su apariencia, sino también por sus efectos visuales y sonoros que te transportarán a un mundo completamente diferente e inhumano. En esta ocasión nos acompaña Ty. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí. Pues qué gusto tenerte por acá, porque vamos a elegir qué campeones nos podrían acompañar en distintas situaciones. ¿Estás lista? Vamos para allá. ¿Quién recomendaría los mejores restaurantes? Es más fácil para mí, yo digo que Tom Kench. Ay, sí, Tom Kench. Es francés y todo. Sí, le sabe, le sabe. ¿Quién sería nuestro equipo en una carrera de relevos? ¿Seri? Seri, puede ser porque salta a los muros. Sí, puede ser Seri. ¿Quién más? Nami. Para el agua. Nami, sí, para el agua. Y con Cassiopeia que va muy rápido. Ándale, sí, no necesitas zapatos. ¿Quién sería el mejor copiloto de viaje? Oigan, que se va a poner buena música. Sí, pues sí. Espero que no hable tanto. ¡Ya! ¡Sono! ¡Ah! ¡No! Es que no hable tanto. Pero se me va a poner buena música. Eso es cierto, eso es cierto. Ok, puede ser. Son a Ollasúo, ustedes eligen. ¿Entras a un concurso de comelones? ¿Quién es tu dúo? Aparte de Tam, que chobosa no se vale. Es válido, es válido. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Jax? ¿Te parece que come mucho? Yo siento, ¿no? Como que... Bueno, sí, es tan pochoncito. Yo diría que de pronto Gragas. Ay, Gragas y Gragas. También, Gragas, sí, 100%. Pues bueno, estas fueron nuestras elecciones. Díganos ustedes a quiénes elegirían. Así es. Muchas, pero muchas gracias por estar por acá, Tai. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eso fue todo. ¡Nos vemos! Para conocer las novedades de los esports en la Tam, tenemos esta semana a Lau. ¡Bienvenida! ¡Gracias, Milky! La fase de grupos de nuestra LLA habrá terminado, pero la hora del show apenas empieza, porque ya conocemos a los clasificados a los playoffs, así que echémosle un vistazo a los siguientes enfrentamientos. Arranquemos con los dos finalistas de la apertura. Movistar R7 es, sin duda, el equipo con los mejores números a nivel colectivo, dominando las primeras sangre, torres, dragones y tiempo por partida. Estral no se queda atrás, porque es el equipo con el promedio más alto de asesinatos, gracias principalmente a su dúo Snackerman. El otro gran duelo será Isurus e Infinity. El tiburón estuvo peleando por lo más alto de principio a fin, siendo uno de los equipos más consistentes gracias a la cantidad de torres que derriban y el control de objetivos, mientras que el infinito demostró una gran mejora en las últimas semanas, superando incluso a Estral en el desempate. Un duelo que no te debes perder será el de One Flick y Grell, los dos jungleros con la mayor participación de asesinatos de todo el torneo. Con estas dos series arrancan los playoffs, que serán jugados al mejor de cinco. Así que te veo en los canales oficiales de la LLA todos los martes y miércoles. Y con esto me despido. Hay que seguir jugando Horda, porque definitivamente hay muchas misiones por lograr y ese modo difícil no se va a ganar solo. Recuerden dejar consejos y tips en comentarios. Yo soy Milky y esto fue Actualizando. HORBANDE SAMO